de la semana. Modo conversación. Es la entrevista en triple W punto copano punto new por la clave. Comienzan los Juegos Panamericanos de Santiago dos mil veintitrés. Eh la cita deportiva más relevante después de los Juegos Olímpicos. Hay miles de deportistas ya en circulación de diversas delegaciones de América Latina que van a competir en múltiples disciplinas eh con cuarenta y un países de toda América y siete mil atletas. Para poder conversar esto estamos con Antonia y Ana Riquelme, subsecretaria del deporte. Buenos días. Hola subsecretaria. Hola, buenos días. Muchas gracias por venir. Eh el evento eh tiene su ceremonia oficial mañana que ya espero mucho de ella tanto por los números musicales como la puesta en escena pero pero los juegos ya empezaron con algunas competencias ya eh están entregadas eh la infraestructura ya se empieza a vivir de plano eh esta fiesta del deporte la más la más importante del mundial de mil novecientos sesenta y dos se ha planteado. ¿Cómo está eh trabajando el gobierno? ¿Cómo está la coordinación con carabineros? ¿Cómo está la coordinación con las delegaciones deportivas para insisto esta fiesta que eh eh viste de gala a la ciudad de Santiago y a Chile? Sí, es una mega fiesta deportiva eh ya están llegando las delegaciones eh tienen que llegar aproximadamente en total nueve mil deportistas junto con todo su su cuerpo técnico y y estamos trabajando desde que asumimos para que eh sea la real fiesta deportiva y la podemos disfrutar con con todo lo que con todo lo que significa y ahí la coordinación con con carabineros con el Ministerio del Interior ha sido eh muy buena carabineros eh realmente hemos trabajado muy bien con ellos eh el Ministerio del Interior formó una mesa de trabajo hace ya casi un año para ir viendo cada uno de los temas con con cada uno de de las posibilidades las posibilidades que podrían eh surgir durante los juegos así que hemos estado trabajando ayer tuvimos otra reunión con el con el ministro subrogante eh Monsalve así que eh dentro del estadio hoy día vamos a ir nuevamente al estadio a ver cómo está funcionando el asunto. Sí, ahora eh estamos yo quiero partir por el hito y después vamos a ir a los detalles porque estamos a poca hora de que comience eh ¿Qué vamos a vivir en nuestra ciudad durante estos días? Ya está el el mega evento deportivo se concentra casi la mayoría dentro del estadio nacional. Así que el estadio nacional eh tiene once eh recintos deportivos que van a recibir a distintas eh disciplinas eh y luego hay eh recintos dentro de la parte más grande también en eh Peñalolén hay otros que en rugby en eh La Pintana eh hay otros en eh Pudahuel como eh el tiro entonces la ciudad va a estar eh completamente eh abocada al deporte y lo que hemos trabajado con eh transporte etcétera es que esto no eh implique algún problema para la ciudadanía sino que lo lo puedan disfrutar así que la ciudadanía puede ir a ver a distintos sectores dentro de la región metropolitana eh cada una de las disciplinas que se van a dar. ¿Hay alguna hora en que se concentra la actividad? Están súper súper repartidas las finales en general son en la tarde eh especialmente esperando que la gente pueda ir a ver las finales las eh hay varias finales que están agotadas como saben se agotaron muy rápido las entradas. Uh-huh. Eh pero están repartidas en general parten desde eh mediodía hacia la tarde. Es una pregunta punto importante el el tema entradas la gente de los santellinos eh y quizás de otras zonas también quieran acercarse y tratar de buscar ¿Quedan? ¿No quedan? ¿Hay posibilidades? ¿En qué eventos donde uno los busca? Quedan entrar hay la hay algunas finales como la de los clavados que se que se agotaron rápidamente pero quedan entradas para el volei masculino y femenino que va a ser en el Movistar en el Parque O'Higgins eh quedan entradas por supuesto para el fútbol masculino y femenino porque los aforos son más grandes y para el atletismo que vamos a tener grandes exponentes y que va a ser de en el coliseo del estadio nacional quedan también se pueden buscar eh a través del de la página de la corporación Santiago veinte veintitrés y punto ticket y también van a haber algunos puntos de venta dentro del estado. Una pregunta respecto al al fútbol que que va a jugarse principalmente en el estadio Lía Figueroa de Valparaíso y en el Sausalito de Viña del Mar para entenderlo en la en la conceptualización porque quizás alguien que no está tan interesado dice Santiago veinte veintitrés pero estos partidos no son en Santiago, son en Mar paraíso, ¿Cómo funciona la conceptualización al integrar otras ciudades? Mira, en general, o sea, se gana la ciudad, ganó Santiago veinte veintitrés, el dos mil diecisiete, pero tratamos de descentralizar, hay alguna como norma básica de la cantidad de kilómetros que pueden estar fuera de del rango de la ciudad que se lo ganó y nosotros pedimos que fuera en lo que está más lejos es San Pedro de La Paz que está en Bio Bio porque se dan todas las condiciones para que ahí fuera el remo y el canotaje y eso lo autoriza los dueños de Santiago veinte, o sea, los dueños de los panamericanos que son Panam Sport y luego cumplía con dentro de las normas técnicas para que Valparaíso, Viña, Quillota, y los Andes también fueran sede, Algarro y Pichilemu, así que ahí está la descentralización y es ideal porque van a ser más allá de la región metropolitana también los los chilenos, las chilenas van a poder disfrutar los juegos en otras regiones. Eso es súper bueno, subsecretaria habló de los clavados, ¿Qué pasó con la piscina olímpica al final? ¿Ya está todo ok? Está todo ok, está ya andando, hay tres piscinas, hay una piscina donde van a ser las competencias de natación, que es la nueva nueva. Sí, comentemos un poquito lo que pasó. Y luego hay otra piscina que es la que donde se se hacen todo la entrenamiento y la piscina de clavados, esa es la piscina que tuvo unas filtraciones y que ya fueron arregladas por la empresa constructora que ha estado ahí trabajando arduamente, así que ayer pudimos ir a ver, a observar y cómo están entrenando y realmente muy bonito los clavados. O sea, lo que lo que es oficial es que había un problema que se solucionó y en este momento el el marco de la conversación está sobre los problemas. Claro. Que es como la previa, muy loco, y ahí el presidente Boric incluso le pregunta a los periodistas en China por esto y el presidente le responde, bueno, también depende de ustedes cómo cómo muestren los temas. Esto es importante para nosotros acá en la prensa y y para que los que trabajamos en medio eh hacer actualizaciones de los temas porque si no queda dando vuelta la primera sensación y si no, no, todavía no parten y efectivamente había un problema de filtración. Eso hay que nombrar, pero que está están haciéndose cargo. Y que la gente se involucre con esos problemas tiene que ver con que de verdad toda la ciudadanía está muy interesada en los juegos, en los panamericanos y en los para panamericanos. Sí, sí, se agradece de todas formas la la aclaraciones con la prensa, los problemas van a ir surgiendo y lo importante es que lo vayamos solucionando, así que lo de la piscina nos tiene bastante más tranquilos que se solucione. Tiene que tener un un grado de temperatura la piscina para que los clavistas puedan eh eh usarla que es treinta grados entonces eso es lo que nos preocupa. Hubo hubo otro error que también marcó la agenda ayer, quizá a modo más de meme que otra cosa, pero fue el error eh de de una traducción que dijo spectator access y había una E y lo ocupé esta palabra y la voy a ocupar, disculpe, pero pero encontré un poco cuma que se pusiera. El speaker. El No primera vez que pasa. No, no, yo en Chile, yo he visto en varios lugares el mundo. No, no, yo lo sé, yo lo sé, pero pero quizás da cuenta un poco de de la de de cómo se llega a la inauguración, porque tuvimos acá Felipe Bianchi, que es el director de comunicación y que trabajaba en este radio, por cierto, antes que se lo llevaran los panamericanos a hacerse cargo la de la de la prensa y la difusión de que él planteaba de que iba a estar entrando el primer atleta de la cancha y se iba a estar martillando el último cierre de clavo de la infraestructura. Todavía quedan trabajos, yo sé que ya partieron los panamericanos en el estricto río, pero la la inauguración oficial, lo apoteósico, que transmite en muchos canales de televisión y se va a ver en muchas partes del mundo, es mañana. Nos queda todavía para terminar cerrar las obras, estamos medio urgidos con algún estadio. Está todo listo, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, mira, nosotros no, o sea, bueno, esta fue una construcción que fue muy rápida, la piscina de hecho se construyó en nueve meses, desde que asumimos, habían varios, varios, bueno, por todos los problemas, pandemia, etcétera, que la construcción estaba muy atrasada, están hoy día a las dos de la tarde sale toda la la parte de la construcción, así que están haciendo los últimos ajustes dentro del estadio, que son donde están la mayoría de la de las construcciones, así que y están haciendo las limpiezas que corresponden, etcétera, así que ahí vamos bien, y lo que queda es el Mario Recordón, que es donde van a jugarse los para paramericanos en en la parte de atletismo, del paratletismo, eso es lo lo único que queda y hay que eso tiene que estar listo para noviembre. Todo lo otro está ok y está entonces efectivamente como decía Felipe trabajando y por y por eso las complejidades estaban trabajando las constructoras, la corporación para ingresar los overlays, etcétera, el IND, entonces habían varios ahí participantes dentro del estadio. Y hay una, bueno, hay que contar de que estamos también en un contexto camino al a la ruta electoral, porque a fin de año hay una elección, y está viralizado en la última hora un video que utiliza el logo de Santiago dos mil veintitrés, el video fue subido por el comediante y comunicador Nicolás Larraín, y ha circulado a través de redes sociales, pero utiliza los logos oficiales y llama a votar una opción. ¿Santiego dos mil veintitrés tiene alguna posición respecto a eso? Lo vi hace poquito, lo vi día en la mañana, no, la verdad es que nosotros de la organización, bueno, yo soy parte del gobierno, por supuesto, soy de la subsecretaria, lo hemos dicho claramente, estos son unos juegos de estado, han pasado por tres gobiernos, los tres gobiernos han aportado distintos puntos, entonces va mucho más allá de cuestiones políticas, también lo ha dicho el presidente de la república, estos son los juegos para los chilenos, las chilenas, para los habitantes de Chile, y no tienen entonces involucramiento con cualquier posición política. Secretaria, en esa línea hemos visto, bueno, yo vivo cerca del Estado Nacional y vi cómo arreglaron la calle Campo de Deportes, que quedó preciosa, hay un reel en Instagram dando vueltas, donde se ve la comparativa de cómo quiera, entonces, finalmente la llegada de los panamericanos no solo va a traer turismo, va a relevar nuestra ciudad a nivel americano y quizás de otras latitudes también, sino que también deja una impronta de un país que es capaz de hacerse cargo de esta organización. Yo estoy muy contento que los panamericanos sean en Chile, y a propósito de eso, no puedo dejar de preguntarle lo que pasó con el Mundial 2030, donde Chile finalmente no queda, y nos perdimos, bueno, en realidad Argentina para Guayroes tampoco tienen Mundial, si hay una trampa muy importante, y si hay un, al final era un partido y nada, ni siquiera inaugural, eran como unos amistosos previos de la cita planetaria. Entonces, en esa línea, pensando en que los panamericanos vamos a hacer una prueba de si somos capaces de hacerlo, ¿estábamos en condiciones, más allá de toda la polémica, ¿estábamos en condiciones de hacer un Mundial? Estábamos en condiciones, o sea, claramente tenemos condiciones para organizar grandes eventos deportivos, y a lo que apuntamos desde el Ministerio del Deporte, del Gobierno, a que hagamos otros grandes eventos deportivos, hemos estado postulando para también hacer eventos deportivos con deporte adaptado, para que, porque incluye, o sea, hacer estos grandes eventos con deporte adaptado significa inclusión, y por supuesto estamos preparados, y eso es lo que queremos demostrar también con la organización de los Juegos Panamericanos y los Paraparamericanos. Así que, estamos muy tristes por la noticia, pero sí, estamos preparados. Subsecretaria, yo tengo otra pregunta, estoy aquí en Santiago veinte veintitrés punto ORG, usted nos comentaba ahí las entradas que quedan, pero hay una nota súper relevante que dice que hay once deportes de libre acceso en Santiago veinte veintitrés, remo, canotaje, slalom, canotaje velocidad, surf y mountain bike. Sí. ¿Cómo se puede acceder a eso? ¿Quiénes pueden ir, llegar e ir? Sí, sí, el, mira, el canotaje slalom en CELOS Andes, ayer el ministro y el director ejecutivo Gerón Magnícola estuvieron en la pista, quedó buenísima, eso fue una una pista que se hizo por el Ministerio del Deporte en colaboración con el MOP y y la diseñaron los españoles, así que está muy muy bien. Sí, se va los días que corresponden, tiene que acudir el público a a a los recintos, el surf también va a ser en Punta del Lobo y y en Pichilemo. En Pichilemo y es libre, y el mountain bike es con lo que partimos el sábado y probablemente, y esperamos que tengamos medalla ahí, así que invitamos a todo el público que vaya también a verlo en el mountain bike. Está bueno, y se lo preguntaba porque mucha gente quizá está más perdida con el tema de las entradas, también gente no nativa o digital, dice pucha, me complica un poquito esto de comprarlas en Punto Ticket, entonces estos son de libre acceso y es llegar e ir. Sí, eso es súper bueno y efectivamente los no nativos con que los adultos mayores hicimos un convenio con la asociación chilena de municipalidades para que las municipalidades ayudaran a los adultos mayores, sabemos que no es tan fácil en Punto Ticket ingresar para los adultos mayores, así que también lo están haciendo en la municipalidad. Mañana comienza la fiesta, hay temas con el metro durante la tarde, no se va a poder utilizar por lo menos línea, ¿Qué línea es? Línea siete. Siete, no se va a poder utilizar. Seis. 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 Sí, la siete todavía no está. Sí, estamos viendo el futuro. La siete tampoco se puede usar porque todavía no está. La seis, la siete. Pero la línea seis no va a poder ser utilizada por por la población y la invitación es a disfrutar mañana del acto inaugural que comienza a las. Ocho y media, comienza a las ocho y media. Efectivamente los deportistas y las deportistas van a ser trasladadas en metro, con custodia carabinero, etcétera, entonces por eso no se va a poder utilizar la línea seis, pero el llamado es a que el público en general llegue en transporte público a el estadio nacional para todos los juegos, está dispuesto el metro, está dispuesto también toda la la el Transantiago y hay una coordinación con el Ministerio Transporte. La entrada. Para que no molesten también a los vecinos de. Sí. Como a Sebastián. Metro Monseñor Isaguirre, me queda la pasada. Oye, muchos comentarios de nuestros auditores aquí, Amador dice, compré mis entradas el primer día, no me pierdo este magno evento, no creo que me toque vivir en Chile otros juegos panamericanos, también hay gente que dice que emoción este enorme evento, muy feliz de poder vivir la experiencia y de verdad que hay mucha emoción por parte de de toda la ciudadanía chilena. Y es importante también que los canales de televisión abierta oficiales para que sepan son eh Chile Visión, el canal de la Universidad de Chile, eh el canal trece y Televisión Nacional de Chile que también van a estar desplegando eh a todos su equipo, por ejemplo, en caso de Televisión Nacional, se suspenden mucho perrilla programación para darle la relevancia. Va a ser todo el día. Que tiene y eso me me parece importante para para en el caso del canal público, relevar la importancia que tiene este evento y la difusión de deportes más allá del fútbol, que que por supuesto también va a tener relevancia, vamos a ver qué pasa ahí con Berizo, después de la derrota en 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 con Venezuela, que yo creo que si no le da bien a que los panamericanos puede tener su fecha de salida muy pronta, y también lo que va a ser la selección femenina, que se preparó eh yo fui a ver un partido en el en el estadio de Audax contra Nueva Zelanda, que jugó al mundial, ganaron tercero, así que tengo harto aspecto. De hecho, es el partido que voy a ver, yo creo que voy a ir a Valpa a ver a la a la selección femenina. Pero quería planteárselo a propósito de la lo que es mañana la inauguración, porque eh también es con entradas, para que la gente sepa eh nueve mil doscientos pesos eh no sé si quedarán para la entrada, se irá a llenar, ahí vamos a averiguar. Eh no sé si quedan, yo yo creo que quedan eh todavía, pero la idea es que se llene el estadio. Sí, y es importante porque aparte de 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 del desfile de los atletas que van a ir las diferentes delegaciones, va a haber presentaciones de envío de los tres, los Jaiba, Sebastián Yatra, Anati Yu, movimiento original, y el superclásico de los tres, los bunkers. Así que es la primera parada y todo. Es el primer el primer reloj. Va a tener este nuevo clásico de los tres los bunkers que están peleándose eh eh día a día por mañana vamos a hacer, mañana vamos a armar un bingo de cosas que puede pasar, por ejemplo, Anati Yu haré una mención a palestina, así eh claro, es como los bunkers los tres se van a mandar un mensaje. Claro, y todos los eventos, así que eh importante. ¿Y a carculo me pongo de pie la transmisión de TVN? Yo creo que sí. No, hay que poner como varios, vamos a hacer un bingo mañana y vamos a armar alternativas para que nos vayan mandando por las redes. Ah, y subsecretario, ¿qué autoridades de gobierno van a estar presentes durante la inauguración y que sea en la ceremonia y que ya está planificado eso? Sí, eh van a estar todas las autoridades de de gobierno, los ministros de Estado. Hay algunos que no están, pues no está la ministra Vallejo, no está el presidente Boric, porque se fueron a China. Sí, pero llega. Ah, llega justo. Llega justo. Claro. Ya tiene las ocho escalas. Hoy día tiene las ocho escalas y llega mañana en la mañana, así que va a estar. Ah, entonces va a estar el presidente Boric. Va estar el presidente Boric. La ministra Vallejo también. Sí, 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 sí. El ministro del deporte, James Vicerro también. Eh, por supuesto, nuestro ministro está en todo. Ahora está yendo a ver el boxeo. Eh, es un fanático de todos los deportes. Quiero decir algo, una persona de nuestro equipo eh de copano punto news, que es el editor, Camilo Espinosa, va a ser el relator oficial del boxeo, y de hecho, se pidió una semana para trabajar. ¿En serio? Sí. Ya tenísimo. Así que le mandamos un saludo. Es experto en boxeo, el el reconocido. Uno de los periodistas que más sabe boxeo en nuestro país. Así que. Eh justo en esa disciplina. Eh subsecretaria. Eh. Tengo una última pregunta. Eh hablábamos de eh cómo pueden ayudar a las personas mayores que tienen dudas al momento de comprar y eh habían algunas entradas liberadas para las personas mayores, entiendo. Sí, las personas mayores eh entran eh gratis, porque lo lo tienen que hacer a través de punto ticket. Ya, igual con la entrada, no es que lleguen al recinto. No. Y las dejan pasar, igual tienen que tener el ticket. Claro, tienen que entrar a punto ticket y ahí ingresan su carnet, etcétera, y ahí entonces se es liberado. Las personas mayores y los niños. Eso, es que me preguntan por los escolares, me dicen, hay entradas liberadas para los colegios, y me preguntan si van a incentivar el deporte para los escolares. Sí. Eh hicimos un convenio con el Ministerio de Educación, entonces vienen escolares de todos los colegios del país. Ah, qué bueno. Eh entonces el Ministerio de Educación los trae y van a venir a ver distintos. Sí, porque queremos que todo el país lo lo pueda vivir. Así que vienen de todos los de todos los colegios y en la región metropolitana además vienen muchos más escolares especialmente a los que tienen más más aforo. Y que son en en horarios que también pueden eh que pueden ser de clase. Así que eh sí. Y los niños y las niñas hasta los dieciocho años tienen entrada liberada, así que entran a punto ticket, también con el carnet, los papás, y le. Perfecto. Nos vamos, sigan con Clave Morse, muchas gracias subsecretarias. Panamericanos veinte y veintitrés, el gran evento deportivo de Chile. Eh se viene semana importante e importante para nuestra ciudad y nuestro país, así que sociedad es el mejor de los éxitos, usted a la organización y todo para que eh salgamos bien y nos vamos bien ante el mundo. Sí. Les queremos agradecer eh su presencia y también contarle que a continuación viene Clave.